Por favor, pasa adelante. Muy buenas tardes, hijo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué hermoso en tu voz el tema de Chabuca Granda, ese arar en el mar. Gracias. Primeramente, gracias a Dios por la voz. Gracias a ustedes por permitirme estar en esta oportunidad, en este programa, homenaje a nuestra querida Chabuca Granda. Pero escojita, es uno de los valses con una ternura infinita. Cuando ya se me olvide, habré olvidado, viviré adormecida, liberada, no ansiaré una respuesta, pues no habré preguntado, no habré de perdonar ni habré ofendido. Muy profundo, muy profundo y muy poético. Es que Chabuca Granda, nuestra Isabelita, era de una poesía maravillosa, sutil, esa que cala muy hondo, y hoy día tú nos has estremecido con la interpretación porque estoy muy orgullosa de tus avances y tus estudios. Gracias. Bueno, vamos a presentar a Augusto Rivas Plata, que nos trae una décima que él ha querido hacer de su propio corazón, claro que lo estuvimos pegando, ¿no?, para la mujer, para la mujer peruana, para Chabuca Granda. Sí, tenía algo especial al caminar por el puente, ella sí y así presente todo el garbo nacional. Esa, esa belleza ancestral de su morena figura, esa gracia, esa finura, su ritmo, su ritmo sin disimulo, esa era, esa era Victoria Angulo, la flor, la flor de canela pura. Fue el día de su santo, la fecha de su natal, con su gracia sin igual, que victoria, que victoria se hizo canto. Chabuca, chabuca con gran encanto, con su inspiración que vuela, con su verso que cincela. La más bella poesía regaló la melodía de la flor de la canela. Desde entonces, ha viajado, tantas veces traducido, y ha sido muy aplaudido donde se le haya cantado. Es un tema inspirado con el salero a plenitud. En él está la virtud de nuestra criolla escuela. Si es la flor de la canela, casi un himno, casi un himno del Perú. Ella, ella nació en Apurima. Inspiraron sus canciones, el Perú, sus tradiciones, la Alameda, el Puente, el Rímac. Por la tradicional Lima, su inspiración vive y anda. Su gran recuerdo se agranda, el mundo la reconoce a quien una, a quien une mil voces, tributo, tributo a Chabuca, a gran. Para Agustito Rivas Plata, con Agustito estamos revalorando aquí en este tu programa, una y mil voces, lo que significa las décimas en el Perú. Buenas tardes, Agustito. Buenas tardes, señor Bartola, un gusto estar en este programa, que además con un tema para Chabuca, que es una gran cultura de folclor, una gran cultura de folclor afroperuano también, fue una de las que participó mucho con Perú Negro para que fueran a Argentina y ganasen el primer galardón que tuvo Perú Negro y que pudo empezar a difundir su... Y atrajo con muchos valores de la música. Imagínate, Félix Casaverde, Caíto Soto de la Colina, Álvaro Lado, quien no ha acompañado a Chabuca, han sido las más grandes y bellas guitarras peruanas y los más ex-sexo percusionistas como Pitite, Eusebio Sirio Pitite, también estuvo ahí haciendo sus diabluras. Y su hijo Cáitro Soto. Y su hijo Cáitro Soto, el hijo negado de Chabuca, más negro que yo. Pero lo amamos, lo amamos ahí en el cielo como todos, como Eusebio Sirio Pitite, también la acompañan allá en el cielo. Vamos a presentar a Augusto Fernando a una voz maravillosa, una voz tan dulce, tan tierna, tan... que transmite tanto a nuestra Pilar de la Voz con ese tema para cutá o para cantar. Soy la dueña de mi estrella, la dueña de mi embriaguez, para cantar, para cantar. Camino de mi galaxia me voy, sin querer volver para cantar, para cantar. Vuela libre corazón, todo brilla, todo es sol, fino, tinto y rojo amor, todo brilla, todo es luz, verdes para no morir, trigos para no volver, para cantar. Para cantar. Para cantar, para cantar. He soltado mis amarras y el ancla no fue, mi balandro banzurriera para no volver, para cantar. Para cantar. Para volver. La vida. La vida. La vida. La vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy la dueña de mi estrella, la dueña de mi embriaguez para cantar, para cantar Camino de mi galaxia me voy sin querer volver para cantar, para cantar Vuela libre corazón, todo brilla, todo es sol, fino tinto y rojo amor, todo brilla, todo es luz Verdes para no morir, trigos para no cantar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar He soltado mis amarras y el ancla no fue, mi balandro van su riela para no volver, para cantar, para cantar Para cantar, para cantar, para cantar Ay, mi Pilarcita linda, preciosa, qué lindo, buenas tardes Pilar Me siento muy muy contenta de que esté por primera vez también aquí en el programa Pilar Espero que no sea la última Te hemos llamado tantas veces, pero tus múltiples ocupaciones te mantienen alejadas Pero ahora no, ahora ya que estamos aquí libres, como dice la canción, para cantar, para cutá ¿O cómo lo cantas tú? Yo para cantar lo aprendí con el maestro Félix Ay, perdón, lo aprendí con el maestro Félix Casabierde para cantar Sí, sí, yo también aprendí, pero muchas otras personas lo cantan como para cutá Para cutá y yo verdaderamente a la señora Chabuca que la conocí No sé si ustedes llegaron a tener un acercamiento No, claro, yo ya estoy, ya me descubrí Pero la escuchaba en el embrujo, cuando ella llegaba en esos espacios que los viajes le permitían Llegaba a la peña el embrujo y nos hacían muchísimos temas Porque nos quedábamos expresamente después del show para escuchar a Chabuca Granda Un día me dice, muchachita ingenua de los ojos negros No sabía que había tomado atención de lo que yo cantaba Y era muñeca rota y me decía, usted es eso, usted es eso Entonces tuve muchas oportunidades, después lo voy a seguir contando Pero te agradezco infinitamente Gracias a ti Bartol, encantada Has cantado con Félix Casabierde, ya todo un privilegio, Pilar Adiós, gracias Te quiero y muchas gracias por darme esta alegría de estar acá hoy día en Unimil Voces Regresamos, regresamos con Unimil Voces porque hay mucho más En Ibero Librerías puedes encontrar todo para el colegio Como el Pequeño Laruz Ilustrado 2012 Ibero Librerías En el Perú somos una mayoría indígena Cuya característica es la elocuencia del silencio Y somos una minoría negra Cuya característica es la bondad y el ritmo Y no podemos olvidarnos de nuestros antiguos pobladores chinos Y nuestros actuales Nisei Todo eso conforma lo que se llamó bien El crisol de razas que es el Perú Una de las mejores compositoras creo yo, sé del Perú, ¿no? Claro que sí ¿Y sabe usted sus temas? ¿Qué temas recuerda de ella? Déjame que te cuente el Imenio Chau Garanda es una compositora peruana Cantante, es una estrella del criollismo del Perú ¿Qué canciones recuerda de ella? Uy, La Flor de la Canela, José Antonio Fue y sigue siendo una gran compositora De música criolla Y cantante de sus propios temas Ella componía sus temas Entre ellos, Fina Estampa El Puente de los Suspiros José Antonio José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí cuando Te vuelvo a buscar Que sea Junio y Garanda?